A mucho tiempo me viste por muerto, pero solo dormía en tu corazón, en una cárcel de angustia, no puedo, me dejaste dominar, pero he despertado, soy tu sueño. Si me han desarmado los sueños del corazón, que he llorado, aclamado en el dolor, pero tormentas no duran eternidad, y ahora nubes de esa raya, una claridad. Sé que nací para ser un vencedor, soy ser humano que siente la fuerza del corazón, y si hay un sol en el cielo, este ilumina a todo vencedor. Siento la fuerza que invade mi descontrol, siento la música armando mi corazón, oigo la gloria de un sol proclamador, feliz se vive, soy duraón. Toma mi mano, por caminos de gloria te conduciré, solo toma mi bien fuerte, hasta sentir tu pecho arder. No pierdas la fuerza, no dejes de creer, levántate ahora, haz resplandecer, porque la muerte no te podrá vencer, pase lo que pase, nunca dejes de creer, levántate ahora, sos un triunfador. Te susurraré, aquí también te atraparé, podrás esconderte aún así tendrán, te encontraré. Como un conjuro vivo en tu corazón, soy la voz de un ángel para triunfar, para triunfar, para triunfar, para triunfar. Te mostraré, soy ave fénix, que vivo en ti, por eso crece, vuela, yo confío en ti, escucha fuerte tu corazón. Vive, vive, somos los vencedores, yo soy tu talento y tú sos mi razón, somos imbatibles, guerreros sin igual, somos vencedores, lo vamos a proclamar, juntos somos raza, viva la libertad, que tengo la fuerza, para triunfar, para triunfar. Par, 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 triunfar, para triunfar. A tu corazón te susurro, a tu corazón te susurro En la voz de tu conciencia Gracias por ver el video